Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura de esta próxima semana, Tauro. Tauro, esta lectura va a ser un poquito especial, también como la anterior, porque lo que estamos trayendo en este momento es la energía de la era de Acuario. Todavía no es tu lectura de todo el año de 2021, como ya me han preguntado por ahí, pero sin duda, además de que hoy 14, y cuando veas esta lectura probablemente es que ya te empiecen a conectar estos mensajes, hoy 14 tenemos una alineación planetaria que lo va a cambiar todo de verdad. Si puedes investigar acerca de la conjunción planetaria del 14 de diciembre y sobre el 21 de diciembre de la era de Acuario, bueno, recomendadísimo porque es muy importante. Sin más, Tauro, vamos a comenzar. Ok, Tauro. ¡Wow! Tauro, ¿de qué situación quieres ser libre? ¿O de qué estás sintiendo que has llegado a un momento en el que ya te sientes más tranquila, más tranquilo? Porque la primera energía que nos ha salido es la carta de la consumación. Antes de ir al tarot, la consumación nos está diciendo que estás incrementando tus recursos, tu energía, y aunque tal vez esto signifique a paso lento, porque hay cosas que aún tienes que resolver, como que tienes pequeñas circunstancias en tu vida que tienes que resolver de una manera tranquila, de una manera pacífica. Ya no estás resolviendo desde una manera acelerada, ya no estás resolviendo desde una manera impulsiva, y te estás negando también a ceder a lo que los demás te digan. Y eso es muy bueno, Tauro, porque estás teniendo tu valía, la valía de tu propia sabiduría, la valía de tu propia inteligencia, porque de alguna manera tienes un camino recorrido, un camino que alguien más piensa, que también lo tiene, pero aquí nos están diciendo que no en absoluto. Es como si alguien pensara, es que yo tengo más experiencia que tú, es que yo tengo mejores ideas que tú, es que si se hace a mi manera va a ser la forma segura. Pero Tauro, aquí con la carta de la consumación te están diciendo, Tauro, tú tienes una experiencia interna, tienes una intuición muy despierta, por eso la consumación te está diciendo, te está diciendo, has llegado al final de una etapa, y la victoria recae en tener esa gran experiencia para poder resolver algo. Además, te están diciendo que habrá personas, para los que estén como canalizando energía mucho en el ámbito laboral, que te estén reconociendo un trabajo bien hecho, una situación bien hecha, incluso si se trata de una relación que hayas terminado, porque esta carta también habla de eso. Siento que muchos amigos, familiares van a estarte diciendo, Tauro, qué bueno, ya era hora. O sea, incluso, Tauro, para quienes meditan, te van a llegar estos mensajes, te van a empezar a llegar ideas, creaciones de decir, wow, ahora me siento más tranquila, ya se acabó esto, ya, vamos a la siguiente etapa. La carta de la resolución, al mismo tiempo, y date cuenta que es una persona, que una vez que acabó una etapa, ahora se pone a analizar, ok, cómo resuelvo todo eso que tal vez años anteriores he hecho de forma insegura, he hecho como a medias, cómo es que empiezo a hacerlo de verdad con mi energía terrenal, cómo es que de verdad empiezo a sembrar las semillas que en el futuro van a florecer, van a florecer. Y además, Tauro, aquí hay como una prueba, alguien está probando tu carácter, y no me refiero como a alguien, una persona como tal, sino que sí hay una circunstancia, y perdona que a veces hable así, pero hay una circunstancia que tiene que ver universalmente, que te han puesto enfrente y es como si te dijeran, a ver Tauro, cómo vas a resolver esto, cómo vas a resolver una situación. Y en la medida en que tú vayas resolviendo eso, es como si el universo te desbloqueara más etapas, te dijera, mira, ya resolviste esto, ahora mira lo que has obtenido. Y de alguna manera esto es muy característico de la era de Acuario, la era de Acuario nos hace más conscientes de que nosotros somos quienes abrimos los portales. Hay portales que universalmente se abren, como el de hoy y como el del 21 de diciembre, por eso te decía que investigaras. Pero aquí te están diciendo, Tauro, tú como signo directo al planeta Tierra, a Gaia, tienes esa posibilidad de sembrar semillas que van a ser muy especiales y muy importantes para otras personas. Atención con ese mensaje. Vamos ahora sí, Tauro, si estamos utilizando Rider White. Vamos a revisar qué hay que trabajar esta semana, estos próximos días, Tauro. Ok, ok, Tauro, mira que te ha salido la emperatriz como primera energía y es energía de tierra totalmente. Guau, me han dado así las cartas. Ok, tenemos a la reina de copas, a la luna y al mundo. Creo que estas resoluciones, estas soluciones que también van a estar llegando, porque aquí ya me aparece a lo que te estás enfrentando y que lo estás resolviendo de una manera increíble, con la expansión, la emperatriz nos está diciendo que hay alguien que efectivamente ha terminado un ciclo, alguien que ha llegado a la meta de algo, que alguien que ya se siente al menos en un momento inicial estable. Es como si en este momento, Tauro, dijeras, bueno, se acabó el año, pude hacer varias cosas, pude liberarme de varias situaciones, ahora, ¿cómo empiezo a planear, Tauro, para el 2021? ¿Cómo empiezo a cambiar mis emociones? Aquí nos están diciendo que estás resolviendo algo emocionalmente, algo que tal vez en el pasado lo percibías como muy grave, algo que tal vez en el pasado decías jamás me voy a recuperar de esto, o estás acordándote de ese momento, pero en este momento, Tauro, te están diciendo con la reina de copas, estás viendo el pasado de una manera muy sabia, te estás dando cuenta que si un montón de cosas no hubiesen sucedido, hoy no estuvieses teniendo iniciativas tan poderosas que tal vez hubiesen llegado mucho después, ¿de acuerdo? Entonces, creo que, Tauro, el 2020 sí ha significado un reto, pero creo que este reto lo has resuelto de forma increíble y vas a seguirlo haciendo, porque después de haber enfrentado tus miedos, sobre todo aquí me hablan de cosas más emocionales, viene la carta del mundo, ¿sí? Eso quiere decir que una vez resolviendo lo emocional, resolviendo tal vez alguna relación, aquí realmente no me sale ninguna persona en esta línea, pero esas resoluciones que tú estás teniendo, tienen más que ver ya contigo, es como ya no hagas caso a lo que han provocado otras personas, o a lo que te siguen diciendo, porque probablemente para algunos todavía estén conectados con una persona así, pero simplemente cambia la dirección, cambia la forma de percibir aquello con el mundo, porque el mundo es una nueva realidad, una realidad totalmente diferente. Ahora sí, Tauro, vamos a revisar una línea más para poder avanzar, para poder llegar, ¡wow! Todas las cartas que me han salido, Tauro, y vamos a tomar todos los mensajes, ¡ok! ¡wow! Tauro, de verdad que tenemos ahora sí, ahora sí una lectura de de doce cartas, una lectura bastante profunda, porque mira, te están diciendo, Tauro, esa emperatriz que está despertando a ti, esa estabilidad, esa forma tan tranquila, tan armoniosa de estar contigo, te está llevando a la transformación, te está llevando a transformarte, sobre todo en el ámbito laboral, pero aquí en el ámbito laboral, sin duda, Tauro, muchos, ojo, porque muchos van a estar iniciando proyectos, pero ese proyecto inicia con aprender, probablemente tú te estés dando seis a nueve meses, porque tenemos la energía de Scorpio, y no es una persona de Scorpio, es la energía de Scorpio, que es la carta de la muerte, con la suma sacerdotisa, pero en medio tenemos a la reina de oros, ¿qué quiere decir? que la muerte viene a indicarnos que algo ya se ha acabado, es como ese respeto espiritual, de decir, ok, suelto esa energía, y avanzo con algo totalmente nuevo, ¿por qué? porque quiero recuperar muchos proyectos, muchos sueños, muchas ideas con la reina de oros, quiero empezar a manifestar nuevas cosas para mi vida, quiero empezar a indagar en lo nuevo, quiero empezar a establecer bases, de algo que voy a echarle muchas, muchas ganas, pero esta guía, que viene para ti, y esto que tú estás planeando, lo siento así mucho para ustedes, está guiada por la energía de la suma sacerdotisa, y el universo nos dice que la suma sacerdotisa, es alguien que está confiando en su percepción, y en su experiencia, es alguien que le han salido mal un montón de cosas, pero le han salido bien un montón de cosas, por eso puede ahora estar en el punto intermedio, de decir, camino por un lugar seguro, ni me aviento completamente, pero tampoco me dejo llevar a, no sé cómo va a suceder, no, tú estás confiando en el centro, porque esta es una energía yin yang, justamente con la energía que trabajamos en este canal, la energía universal, y date cuenta que la suma sacerdotisa, ya conoce lo más oscuro de la vida, pero también conoce lo más bonito, y se mantiene en el centro, equilibradamente, y una vez que viene este equilibrio, te recuerdo, hace un momento te dije, estabas trabajando algo emocional, esa recuperación emocional, viene para ti, para seguir adelante, con este caballo de copas, vas hacia adelante, Tauro, y justamente me sale debajo del mundo, así que con mucha intuición, también estás enfrentando problemas, estás enfrentando sobre todo miedos, el creer que algo no es posible, Tauro, empieza a soltar con mucho amor, esa idea de que algo no se puede alcanzar, de que algo no va a ser posible, porque sí va a ser posible, y te lo digo, porque en la era de acuario, te recuerdo otra vez, trabajamos posibilidades cuánticas, trabajamos el que tú abres el portal, y cuando eres consciente, de que si tú provocas algo, eso va a tener efectos en el futuro, eso va a ser resonancia, eso va a ser vibración, eso va a modificar a los demás, lo que tú le digas hoy a una persona, lo que la energía, la emoción que tú brindes a los demás, eso va a repetirse, y cuando eres consciente de eso, puedes planificar mejor, puedes idear mejor, eso es toda tu presencia divina, toda tu presencia mágica, planetaria, ahora Tauro, aquí se pone todo más interesante, porque si bien tal vez estamos hablando, de una persona del signo de tierra, como Virgo, como tu Tauro, Capricornio, una persona del signo de agua, como Scorpio, Pisces, Cáncer, con la que tú te estás, estás recuperando tanto, tu posición profesional, y tu posición emocional, tal vez por ahí, pero no vamos a profundizar en esas energías, porque aquí ya te dicen, hey, quita la atención de eso, porque tienes un camino más importante que seguir, te están diciendo Tauro, que estas personas, de alguna manera, lo que han hecho, es que hayas sacado tu luz, que hayas sacado estos bastos, con el ocho de bastos, a poner toda tu energía, primero que nada, en fluir, en entrar en equilibrio, en poner en equilibrio, esas emociones, y esos proyectos, porque la reina de copas, está debajo de la reina de oros, y adivina quién está debajo, la carta de la justicia, Tauro, con la carta de la justicia, estamos viendo este equilibrio emocional, totalmente, estamos viendo este ir, por más, pero al mismo tiempo, hacer justicia, una justicia, que es más divina, una justicia, que es más, a ver, quiero, por fin, que me reconozcan, quiero, por fin, que, haya personas, que ya no estén interviniendo, y de alguna manera, la justicia, también nos está hablando, de personas, del signo de aire, como Libra, Acuario, Géminis, y curiosamente, vamos hacia la era de Acuario, que de alguna manera, el universo te está diciendo, a ver, date cuenta que enfrente, ya tienes las herramientas, ya tienes una espada, y una balanza, hay algo, que tienes que observar, en tu entorno, tal vez, es ya tu intuición, tal vez, ya es tu sabiduría, que cuando tú lleves a cabo, esas ideas, cuando tú lleves a cabo, la ejecución, de un proyecto, o que tengas que decir palabras, tal vez sean fuertes, para otra persona, tú vas a dejar en claro, tu posición, tú vas a dejar en claro, cómo te vas a mover, y vas a dejar también en claro, que nadie más puede intervenir, en tus decisiones, Tauro, eso es la carta de la justicia, y me sale exactamente, debajo, te digo, de la reina de copas, y reina de oros, que hay proyectos, que se recuperan, con mayor firmeza, hay emociones, que se estabilizan, con mayor firmeza, y después Tauro, es muy dinámica, tu lectura, o sea, vas de una energía a otra, estás, sin duda, la energía, de la madre tierra, que representa a Tauro, está recuperándose, está abriéndose, y con tu signo, es que podemos revisarlo, la reina de oros, y el as de bastos, juntos, perdón, el sota de oros, y el as de bastos, juntos, nos están diciendo, que tú al enfrentar los miedos, tú al confiar en tu intuición, vas a estarte completamente preparando, y te recordabas el momento, que tú te estabas como preparando, aprendiendo, para dar un gran movimiento, un gran proyecto, o estás ya planificando algo, que a futuro, si bien ahorita, piensas que falta mucho, de verdad te veo trabajando continuamente sobre ello, de verdad te veo escalando, porque, el sota de oros, es alguien que ya está preparada, preparado, para ir hacia adelante, y después, que te dicen, si de alguna manera piensas Tauro, que la energía, se te va a acabar, que el tiempo no te va a dar, aquí, hay como un subidón de energía, porque vas a estar viendo avances, continuos, con el as de bastos, el as de bastos, es un regalo energético, que te brinda el universo, y es emocionante ver, que este as de bastos, esté debajo de estas dos cartas, del mundo, y del caballo de copas, porque, sin duda, aquí nos explican, que esas emociones, van a dirigirse hacia adelante, hacia una nueva persona, hacia una nueva relación, hacia un nuevo proyecto, pero ya se trata, de algo totalmente diferente, de verdad, Tauro, la era de acuario, nos invita a soltar, ya, todo lo que esté detrás, del 2020, a todas las almas, a todas las personas, que están viviendo, esta transición, de verdad, les aviso, las cosas van a ser, muy diferentes, y todo va a empezar, a guiarse más, por la expresión, por la percepción, por el confiar, en tu sabiduría interna, pero al mismo tiempo, ser capaces, de aprender siempre, y aquí Tauro, con tu lectura, te veo súper cambiada, súper cambiado, súper renovado, súper energético, y eso que no es la lectura, del 2021, pero ya estamos viendo, cómo estás comenzando, todo esto, y me alegra muchísimo Tauro, vamos finalmente, a pedir un mensaje, de la guía de los ángeles, qué es lo que está vibrando, Tauro, hacia dónde va, mi querido signo, de Tauro, ok, seres ancestrales, Tauro, esta energía, es más, te recuerdo, planetaria, esta energía, es más, como, ir, a recuperar, todo el pasado, pero la energía, que ocupaste en el pasado, con mucha justicia, y curiosamente, aquí también tenemos, la carta de Libra, te voy a enseñar la carta, para que observes bien, seres ancestrales, dice así, estás siendo guiado, guiada a diario, percibe nuestras manifestaciones, hay seres angelicales, que te están asistiendo, tú eres un ángel, para muchas personas, acepta tu papel, cuéntanos, tus preocupaciones, y alegrías, estamos de tu lado, acepta nuestra ayuda, que llega a ti, de distintas formas, Tauro, sin duda, Tauro, esto es, mucha, mucha conexión, siento que tú, estás armonizando, mucho, con muchas personas, siento que tú, estás generando, relaciones sólidas, que en el futuro, te van a estar acompañando, e incluso, si no se tratan de personas, es que tú, estás conectando, mucho, con tu guía interna, estás conectando, mucho, con tu maestro interno, que es quien, te está brindando, la sabiduría, estás conectado, como a la energía, planetaria, muy directamente, y eso te va a ayudar, de verdad, Tauro, confía en ello, porque, vas a empezar, a darte cuenta, que cuando empiezas, a cambiar, de dirección, las posibilidades, se abren, y te recuerdo, esto es característico, de acuario, adelante con ello, bueno Tauro, de verdad, gracias, 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 te veo dentro, de cuatro, cinco días, más o menos, que ya vamos a estar teniendo, tu lectura, del año 2021, será una lectura, bastante profunda, te pido paciencia, para que la tenga, porque quiero, hacer una lectura, muy especial, muy bonita, que te guía, el 2021, y bueno Tauro, gracias, y nos estamos, viendo bendiciones, bienes.